Allí se vive la vida, allí se existe el amor Allí todos son amigos, allí se olvida el rencor Todos van a solucionar, yo me voy a solucionar Vamos a solucionar, donde la pena se va Alegres son los domingos, la banda llega a tocar Al lado de la parroquia, alegrando aquel lugar Todos van a solucionar, yo me voy a solucionar Vamos a solucionar, donde la pena se va En su fiesta novembrina, la gente llega a rogar A su Santa Catarina, patrona de ese lugar Todos van a solucionar, yo me voy a solucionar Vamos a solucionar, donde la pena se va Tcha, tcha, aha Tcha, 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 tcha No, 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 no No, no, no No, 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 no A mis amigos les digo que vayan a Usulután Allí se goza la vida, todas las penas se van Todos vamos a Usulután, yo me voy a Usulután Vamos a Usulután, donde las penas se van Todas las penas se van